La provincia de Veraguas se ha caracterizado por ser una zona altamente productiva en cuanto a la agricultura y la industria se refiere. Con más de 45 años en el mercado panameño, Grupo Atanasiadis Ramos es un ejemplo palpable de este crecimiento productivo de la región y del país. Su destacada trayectoria, que incluye factores fundamentales como la innovación y el uso adecuado de la tecnología, le han permitido posesionarse como una de las empresas modelo a nivel nacional e internacional en esta importante área. Avícola Grecia, empresa dedicada a la cría, ceba, procesamiento y comercialización de pollos y huevos frescos, bajo el nombre de Pollos Ricos, producto insignia de nuestra empresa. El Grupo Atanasiadis Ramos, en lo que es la parte avícola, cuenta con dos rubros muy importantes para el sector nacional, que es el rubro de pollo de engorde y el rubro de ponebras comerciales. Con más de 16.000 pollos sacrificados diariamente, con la capacidad de aumentar la producción para cubrir la demanda de los clientes y consumidores. Avícola Grecia, se compromete con la población panameña, ofreciendo pollos y huevos frescos, procesados mediante estrictas normas de bioseguridad. Deligresia S.A., dedicada a la cría, ceba, procesamiento y comercialización de cerdo y res, además de la fabricación de embutidos. Deligresia cuenta con una amplia gama de productos, cortes frescos, productos ahumados y embutidos bajo dos marcas, El Granjero y Deligresia. El Granjero cuenta con una gama de productos con precios muy accesibles al mercado, con excelente sabor y calidad. La marca de Ligresia está dirigida a un sector del mercado que busca productos gourmet. Los mismos tienen un sabor ahumado del campo, ya que son ahumados de manera tradicional, con leña natural. Molino Veraguas S.A., empresa dedicada a la siembra, cultivo, procesamiento, empaque y comercialización de arroz. En Molino Veraguas, procesamos arroz de primera calidad, proveniente de nuestras fincas, así como también arroz de los productores a nivel nacional, que ven en Molino Veraguas una oportunidad para comercializar su rubro. Con miras a fortalecer el mercado arrocero y asegurar la alimentación de la población panameña, producimos granos de calidad. Planta de Alimento, empresa dedicada a la producción de alimentos balanceados y nutritivos, destinados a suplir las necesidades nutricionales de nuestros pollos, cerdos, camarones, ganado de cría, los cuales son elaborados en forma de peletizado. Con la producción de alimentos buscamos obtener un mejor rendimiento de las diferentes fincas productoras que aseguren un producto final 100% saludable para nuestros clientes. En la actividad acuícola, contamos con dos fincas, camarones La Corocita S.A. y productos del Mar Veragüense S.A., ambas dedicadas a la cría y engorde de camarones para exportación y consumo nacional. En las fincas se realiza todo el proceso de producción, desde el cultivo hasta la cosecha. Camarones La Corocita S.A. cuenta con un área de producción de 388.6 hectáreas en espejo de agua y productos del Mar Veragüense con 756 hectáreas en espejo de agua. Gran parte de la producción se exporta a países como Estados Unidos y mercados de Asia y Europa. Mini Market, bajo el eslogan, una relación del productor al consumidor. Mini Market se proyecta como una cadena de tiendas cuya finalidad es brindar al consumidor final productos de excelente calidad y al menor precio. Con el sello de nuestras marcas producidas por nuestras propias empresas, entre las que podemos mencionar, embutidos de Ligresia, el granjero, arroz especial Doña Francia, arroz de primera Veraguas, pollos ricos y otros productos, que igualmente son producidos por las empresas que conforman el grupo Atanas Yadis Ramos S.A. Actualmente, contamos con nueve sucursales en el interior del país, ubicadas en Santiago, Chitré, Los Santos, Aguadulce y Penonomé. Rotorjet S.A., empresa dedicada a ofrecer servicios de taxi aéreo y transporte de carga externa a nivel nacional. En Rotorjet, contamos con la mejor seguridad y experiencia de pilotos para todo tipo de vuelos. Te invitamos a conocer el Hotel Míkonos, donde vivirás una experiencia placentera, con un innovador concepto lleno de detalles, comodidades y lujo a tu alcance. Disfruta de tus encuentros familiares o reuniones de negocios, con la más alta calidad de servicio, acompañado de la mejor gastronomía. Te gustarás de platillos nacionales e internacionales, con sabores creados para ti. Nuestras confortables y cómodas habitaciones te harán sentir como en casa. Contamos con salones para todo tipo de eventos, y somos el primer hotel en el interior del país que genera energía renovable, contribuyendo así con el medio ambiente. Hotel Míkonos. Descubre la experiencia. Incomparable ha sido el aporte que este grupo ha realizado en beneficio de la población panameña, buscando siempre cumplir con el objetivo de llevar alimentos frescos y sanos a cada hogar panameño. Los países son libres y soberanos en la medida que producen su propia comida. Grupo Atanasiadis Ramos. �naöst. Grupo Atanasiadis Ramos. Grupo Atana外, Balcila fielst�� y soberanos en el interior de la producción marinera. Mamal vu rapport Italia- O центр Míkonos. Otra deter